A ver señora, una mantita, una mantita, una mantita. ¿Dónde está? ¿Dónde está la bebé? Ahí está, ahí está. ¿Dónde está la bebé? Toma una tijera. ¿Necesito una tijera o mí? Lo que sea. Toma señora. Vamos a darse a mí la mamá. ¿Qué pierda? Venga, venga, venga. Sí, sí. Una mantita, por favor. ¿Qué otra vez? Hay que te llame el cordón y lo corten. O sea, va a venir la cortación y va a ir la paciente. Ahí está donde está. Ahí el nudito, el nudito. Ahí, ahí, justo ahí. Sí, está bien. Sí, está bien. Yo soy enfermera. Menos más. Vuelvela con algo. Un helado caliente, por favor. Vuelvela con algo. Rápido, la señora. Necesitan otra mantita más. Otra mantita más.